Y en sus redes sociales, la Asociación Civil El Vejuco en Movimiento llevó una oración por José Adolfo Juárez Ferrusca, un pequeño turista de 13 años procedente de la ciudad de Querétaro. El pasado miércoles se ahogó en las playas del Vejuco. La Asociación Civil dijo que hasta la fecha, solo Protección Civil ha apoyado con 60 litros de gasolina para las lanchas de los pescadores que buscan el cuerpo. Por lo anterior, el Vejuco en Movimiento emitió un llamado a los servidores públicos, así como a las instituciones, a apoyar a la familia queretana con comida u hospedaje, pues a siete días del lamentable infortunio no pierden la esperanza de encontrar el cuerpo para darle sepultura.